Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arne y hoy traemos un nuevo tutorial. Vamos a hacer un par de velitas con la base de cemento. Para empezar tenemos aquí los moldes para las velas de cemento. Ya ves, estoy reciclando, pues utiliza un recipiente de cartón o de plástico semirrígido. Tenemos aquí el cemento blanco. Tenemos un poquito de colorante, es una púlpura acrílica para echarle unas vetas a lo que va a ser el cemento. La parafina, por supuesto, ya teñida y la vamos a apelar un poquito como está en color blanco. La hecha y va a calentar nuestra olla. Pues vamos al lío. Para empezar, vamos a preparar lo que es el cemento. Echamos un poquito de agua. Echamos un poco de agua. No vamos a necesitar mucha cantidad. Vamos a empezar primero con el molde pequeño. Echamos el cemento en el agua. Lo movemos bien para que se vaya mojando bien. Así, a pequeños golpecitos. Seguimos echando. Yo este cemento normalmente lo preparo como si fuera escayola. Voy a añadirle un poquito más de agua. Porque he pensado que voy a hacer ya la cantidad para los dos moldes. Otro poco más. Y terminamos de echar, de verter nuestro cemento sobre el agua. Pequeños golpecitos. Y ahora remover hasta que empiece a fraguar. Ya veis que empieza a tener consistencia más sólida. Bueno, a estos moldes no es necesario echarle desmoldeante. Este es de cartón y este es de plástico. Al final los romperé para que se desmolde bien. Empezamos a verter un poco de cemento sobre el grande. Dentro del grande, perdón. No vamos a darle golpecitos al bote para que se nos iguale. Sino que lo vamos a dejar irregular. Y ahora voy a echarle un poquito, una poca cantidad. Al de plástico al que le voy a añadir el color. Ya veis, no es mucha cantidad. Y ahora con, ya os digo. Es una pintura acrílica. Por un ladito. Echamos unas gotitas de este color. He elegido el verde porque la parte superior, lo que va a ser la vela. Va a ir en color amarillo pálido. Ahora con el palito de brocheta hacemos unos dibujitos con la pintura. Por el contorno de nuestro molde. A forma de aguas. Le echamos un poquito más de cemento. Esto de la pintura os lo he mostrado aquí para que veáis que también en vez de dejarlas totalmente blancas, podéis añadirles algo de color. Recordad, si se lo echáis, que se vea por el contorno. Ya nos llegaría esta cantidad. Recordad, no darle golpecitos para que se asiente. Lo queremos irregular. Y ahora terminamos de verter el cemento que nos queda en el otro bote. También va a ir irregular. A ver, si podríais hacerlo, que os quedara lisito. Dándole unos golpes a los tarros, a los moldes. Pero yo prefiero, me gusta más esta estética. Esperamos un poquito. Ahora que hemos vertido. Ahora sí, ya nos... Ya se ha fraguado el cemento. Ya está seco. Está duro completamente. Mirad como queda este por dentro. Vamos a pasar a preparar la cera. Aquí en nuestra pequeña cazuelilla. Recordad, la cera siempre, parafina cera. A fuego mínimo, calentarlo. Y que sea al baño María. Voy a echar la pastilla de color amarillo. Y una blanca. Y estoy pensando que otra blanca, quizás. Para que quede más clarito. Nos va a sobrar cera, sí. Pero no importa. Pues esa cera la podemos poner en taquitos. Y volver a utilizarla. Voy a retirar del fuego esta cera. Que ya se ha calentado. Para que vaya enfriando un poquito. Pues el recipiente, el molde es de plástico. Y no querría que se deformara. Ahora, aprovecho con otro... Otro recipiente. A echarla de color violeta. Y la blanca. Este va a ser para el... El molde más ancho. Compruebo que... Que esté bien la... La cera. Está aún bastante líquida. Ya no está tan caliente. Y vamos a aprovechar ahora para preparar el... La mecha. Vamos a parafinarla. Vamos a tomar la medida... De nuestro molde alto. Desde que se acaba la... El cemento. Cortamos por ahí. Sumergimos en nuestra... En nuestra cera... Derretida. Y estiramos la mecha. La dejamos ahí... A que termine de... De enfriarse. Y voy a echar poquito a poco... La cera. Al principio una cucharadita. Y ahora voy a echar un poquito más con el cazo. Y... Al ser transparente... Este molde... Pues nos permite... Pues... Decidir a qué altura queremos la cera. Y haces un poquito más. Esto ya es a gusto de... De cada uno. Podéis dejarla más alta. Más baja. Y... Esperamos a que se vaya... Enfriando la cera. No del todo. Ya hemos vuelto. Ya... Se ha enfriado un poquito. Con un pincho moruno. Lo insertamos en la cera. Lo insertamos en la cera. Hasta llegar a la... Al cemento. Vais a ver que os queda un poquito de cera en el palito. No pasa nada. Podéis volver a... A echarlo en... En el cazo. Y ahora si la... La mecha para afinada... La insertamos. Ahí donde... Previamente pasamos el palito. Ahora con... Nos ayudamos para sujetarla en la parte superior. Es un sujeta mechas normalito. Y voy a comprobar cómo está la otra cera. Aún no está fundida del todo. Bien. He dejado pasar unos minutos Ahora si ya esta fundida Voy a verterla en En nuestro molde grande Ah por cierto Si aun no os habéis suscrito Ya sabéis podéis suscribiros Activar la campanita para Recibir las notificaciones de Cuando suba un video Darle a un like Si os gusta lo que estáis viendo Mis tutoriales Y bueno Si queréis hacer algún comentario Si tenéis la sección de comentarios Que podéis decirme lo que queráis Bien he vertido toda la Toda esta cera En el molde Si se me ha Me he olvidado de la mecha pero no pasa nada Porque como el molde La cera en el molde aún esta liquida Pues voy a pasar para afinarla Como el anterior he tomado la medida Del bote y un poquito más alto Como Un centímetro y medio Dos centímetros Sumerjo en la En la cera Que esta liquida Y ahora pasaré a estirarla en la mesa La estiro Sujeto de un lado y del otro Para que me quede Tensa Ya he vuelto también Y he dejado que enfriara un poquito Que se solidificara un poquito He puesto la cera Le he pasado el palillo Y insertado la mecha Y ahora en vez Como no tengo un soporte tan ancho Le he puesto dos palitos Bien ha pasado una noche Que he dejado que se Enfriara bien la cera Es muy normal Que pase esto Que se os hunda un poquito La vela Por el centro Para eso he calentado más cera De los mismos colores Y se lo estoy echando En el medio Que me haga una pequeñita Capa Al utilizar el mismo color De cera No se os va a notar Es simplemente una capa Pequeñita Para que se iguale Le vuelvo a poner El sujeta mechas Y ahora que ya tengo La del El color violeta Lo mismo Le echaré una Capita Para que no nos quede Esa hendidura En el centro De la vela Ahora si Han enfriado Del todo La cera Hora de desmoldar Voy a sacudir Un poquito El molde Para que se Caigan los Los restos De cemento Que queden Por los lados Y ahora Simplemente Lo cortáis Con un cúter O una tijera O que sea O sea más cómodo Ya veis Ya veis Que es un poquito Complicado Al ser El plástico Ya tenemos Desmoldada La primera vela Y ahora vamos a desmoldar La otra La otra Esta vez con una tijera Es cartón Nos vale perfectamente Hacemos unas pequeñas Incisiones Y vamos a cortar Un poquito más Bien Bien Ahora vamos a A darle unas Voltecillas A la mecha Para que nos quede Una especie de tirabuzón Últimamente Me está gustando Esta terminación De la mecha Si no Simplemente La cortáis A A un centímetro O un centímetro Y medio De la De la cera Y ya os valdría También Eso ya es a gusto De cada uno Aquí tenéis Las velas Una en violeta Y blanco Y otra En amarillo Con el blanco De cemento Y las aguas En verde Muchísimas gracias Por haber llegado A este punto Del vídeo Y espero Que me sigáis Viendo Muchas gracias